Es verdad que en cuestión de turismo, desde que la comunidad autónoma nos dio la financiación para redactar el plan estratégico de turismo y ponerlo en marcha, hemos avanzado mucho en colaboración con el Instituto de Turismo de la Región de Murcia, para toda la promoción, para toda la difusión y para apostar por todos los productos diversificados que nos ofrece Cartagena. Se conoce mucho la costa, por supuesto, se conoce mucho el patrimonio cultural, los eventos también, festivales que tenemos, pero es que ahora la gastronomía ya no es un complemento, la gastronomía ya es uno de los principales atractivos, uno de los principales reclamos por los que nos visitan los turistas en Cartagena y luego aprovechan para conocer todo lo demás. Y grandes chefs de Cartagena, como es el caso, por ejemplo, de María, que nos acompaña hoy, de Magoga, también están haciendo una gran labor como embajadora de Cartagena en su restaurante, cuando vienen los periodistas profesionales a degustar su carta, su menú, y luego les invita, lo hacemos en colaboración con el Ayuntamiento, con mi concejal de turismo, con Bea, con la concejal de hostelería y comercio, con Beatriz, para que también disfruten de otros muchos atractivos de la ciudad. Y eso es lo que va a suceder el próximo fin de semana. Vamos a poder disfrutar, por supuesto, de un acontecimiento que nos posiciona como la capital de España, de la gastronomía, en este fin de semana, después de celebrar este evento en Alicante o en San Sebastián, por fin, también se va a celebrar por primera vez en la región de Murcia, y el destino que ha querido la comunidad que sea, sobre todo el privilegiado, aunque haya acciones en el resto de la región, es que todo suceda aquí en Cartagena. Y claro, como bien decía María, no es casual, porque tenemos aquí también a Repsol, que forma parte de nuestro pasado, de nuestro presente y de nuestro futuro, que próximamente, este mes de marzo, también abrirá su nueva planta de biocombustible, con lo cual sigue apostando por el empleo, por la actividad económica de la ciudad. Y efectivamente ver a lo más prestigioso del sector a nivel nacional, aquí concentrado durante el fin de semana y la jornada del lunes, con los más prestigiosos que los hay y que marcan la tendencia desde la región de Murcia, desde Cartagena para todo el país, es una oportunidad única. Os agradecemos muchísimo, por supuesto, que seamos desde aquí, desde la región de Murcia, y en concreto, pues este de Cartagena, que podamos acoger durante todo el fin de semana, durante estos tres próximos días, pues ese epicentro de la gastronomía nacional, de la mano, pues como sabéis, de la gala de entrega de los soles 2024, que como sabéis, se lleva a cabo de la mano de la prestigiosa Guía Repsol. Se trata, como decimos, de este gran evento en el ámbito gastronómico, que como decimos, se va a celebrar por primera vez aquí en la región de Murcia, y que, sin duda, pues tiene ese gran impacto mediático, que genera también ese gran impacto desde el punto de vista económico, esa alta ocupación hotelera, que tendremos también durante todo el fin de semana, con alrededor de unas mil pernoctaciones, y por supuesto, atrayendo también a esos 700 profesionales, que podrán conocer, pues de primera mano, la rica y variada gastronomía con la que contamos, además también de poder enseñarles, pues todos nuestros atractivos turísticos, históricos, patrimoniales, un ejemplo de ello, pues donde estamos aquí, verdad, alcaldesa, esta mañana. Y, por supuesto, llegar al lunes, ¿no?, que será, pues, nuestro querido Auditorio Palacio de Congresos, el Batel en Cartagena, un sitio majestuoso, magnífico, para acoger, como no, pues nuestra gran gala de los soles de la Guía Repsol, que van, pues, a unir en este lugar, pues, alrededor de unos 700 chefs de todos los rincones del país y representantes de la comunidad gastronómica española. Estamos en una ciudad para nosotros, que es como estar en casa, pensar en el complejo industrial que a ti lleva Repsol aquí, la historia y lo que decíamos a nivel emocional, también estamos muy involucrados con esta ciudad. Cuando se presentó la oportunidad, no lo dudamos, teníamos que volver y hacer mucho ruido, que es lo que queremos, queremos que todo el mundo, después de esta gala, conozca lo que se hace aquí, conozca lo que se hace en la región de Murcia, que vengan a disfrutar, pensar que el principal objetivo de esta guía es hacer a la gente feliz, es llevarla a los lugares donde la gente puede ser feliz, a los restaurantes. Ese es el espíritu que tiene esta guía. Cartagena se vestirá de soles. Veréis soles por todos lados, veréis cocineros por todos lados. Habrá cosas muy, muy interesantes para que probéis. Habrá actividades con niños, tendremos fotomatones divertidos, tendremos, insisto, esta ciudad se llenará de soles y será un sol durante este fin de semana.